Llegó la hora de partir el pastel y antes de hacerlo se le va a cantar al compañero para que esté muy feliz y motivado. 42 años, ya le topó las 4 décadas. 37 años. Hacía más patojo. ¿De cuánto se mira allá? De 50 años. Lo que pasa es que no me amargo mucho la vida. Y es que tengo una mujer súper celosa. Una foto ahí. Una foto. Una foto. Con su famoso trapo. Que se mire la foto ahí atrás también. Una foto. A ver. Uno, dos y tres. Este es el agua. Este es el agua. Bueno, a ver. Hacemos entonces que os miro como que viene el agua. Don Gabriel. Don Isael. Doña Alma. Y todos. Vean para acá Papila. Vamos a la blusa adentro. Y que me digan que clase de perfume es ese bien rico. Lo que es. Seguro para acá Gabriel. Vamos a cantarle a Pablo. Antes de que nos cante el agua a nosotros. Bueno, a la una y a las dos y a las tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Cinco. Diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, veinticinco, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Que lo sople. Que lo sople. Que lo sople. Bueno pues, chongos. El primero se saca eso, si no se va. Que lo muerda. Si no se van a quemar los bigotes. Ah, eso. Eso. Que lo muerda. Que lo muerda. Que lo sople. Que lo sople. Así no se vale. Así no, así no. Tiene que pararse. Neceso. Ya voy. No me vayas a empujar la cabeza. No, no. Ay. Así no se vale. Eso, si no. 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 No, no, no. ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Sí, León, sí! ¡Bravo! Aunque sea un pedacito pero ya queremos pastel Muy bien, que siga la fiesta ¡Mamá está la cepita! ¡Sí! Ya hay doña Sandra que la iba a pasar bien ¡Mmm! Pasa adelante ya, encantarle al compañero ¡Mmm! Mira, ya me llega a quitar ya el chicle ¿Con qué se los voy a quitar? ¡Con listas! ¡Con listas! ¡Ahí voy a sacar camión! ¡Mamá! Todo lo que ya me arda ¡Mamá! Un gran agujero va a tener ¡Qué pedazo! Un gran agujero va a tener en el pantalón ¡Miren! Todo lo que se va a dar de pastel Muchísimas gracias a la familia García, Rodríguez y Rebeca España Los niños o los grandes Las vacías son aquí, ¿verdad? De la vecindad del chavo Sí Y las demás familias son ¡Hola Sandra! ¡Hola! ¡Hola! Y doña Evelyn muy contenta ¡Ah sí! Se le refleja bien en su rostro alegre ¿Tiene ganas de ir a la playa? Dice Tiene ganas de ir a la playa ¿Está jugando ahí tres? Dijo que le dijeran a su papá Tony No, porque eso se lo puedo mandar un mensaje privado a él No, pero le da algo de pena Lo que me gusta a mí es que bien chula salió a la ventana Muy en serio Dígale a su papá Tony ¿Quieres? Yo los llevo Pero ya ha ido a la playa doña Evelyn Ya La Vanessa Y le gusta la playa Nosotros fuimos el día de ayer ¡Ah! Se está haciendo el tiempo y no me quise creer ¡Ah! Allá no había señal Y cuando regresamos a casa estaba viendo yo que había mensajitos ¡Ah sí! ¿Le digo algo? ¿A qué playa fueron? No, le digo algo Está bien rico el pastel Que a mí me gusta más este que el pastel frío ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué fue? Por el pan ¿Cómo vamos? Sí, está bien rico En cambio el frío como que... ¿Está bien así? Sí, está bien ¿Ahora lo compramos? No me va a cantar ¿Esto te falta? No me va a cantar No me va a cantar Así fue el que se me... arruinó a mí para mi cumplea ¡Ja, ja, ja! Fíjate con nada ¡Ahí ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No cabía en la refri ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Como ahí era pandemia y lo metí a la refri y yo ahí y que ese como no cabía quedó medio abierta la refri ¿Cuánta tenedor, Cory? Con eso estuvo para... Don Gabriel le llame que no me llame pero da risa que los buenos actores ahí pasen en el video está rico el pastel ¡Ja, ja, ja! Solo apagaron la cámara ¡Punchase! ¿Quién hace falta? ¿Dónde lo había probado? Don Bayron, ya le dieron Sandra ¿Ya le dieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿A Don Alejandro? ¡Ay, Don Alejandro! ¡Ay! ¿Llaman allá adentro? Hay que darle al payasito a la payasita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, a ver este mano la estoy llamando ahorita ¡Ya! A ver como se van a ver en los videos la payasita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero si fueras así mira pues Si tuviera así hubiera tenido una una un chute le hubiera desfotado la chicha No lo sabía. Se había agarrado el tío y ve como el tío se abarra a las mujeres. Qué ansioso estaba el tío por ir a agarrárselo. Palín, ¿te llaman? Palín, ¿te llaman? Así como agarras vos tío. Ay Dios mío. Cualquiera. Como que aquí hace... ¿David? ¿David? ¿Esa es hoja de arroz? Sí, así se mira. Evelyn, quiero que más de un saludo. ¿Cuánto? A la hermana Polet. Saludos hermana Polet, que Dios me la bendiga donde quiera que esté. Es la primera vez que oigo mencionar el nombre de ella. Bendiciones y que Dios la guarde siempre donde quiera que esté. Dice que usted tenía toda la razón de decirle al tío lo que le dijo allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero le cuento, hicimos un video regañando al tío. Ya sé creo que de qué está hablando. Pero qué bueno va que todo llegó a la tranquilidad. Ya como que todo se hizo. O sea que como que se dobló la hoja. ¿Cuál es mi tío? 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 Le agradecemos a Evelyn también porque... Como estaba platicando tras de cámara. Mira qué bonito estar compartiendo y tener amistad. Y no estar así en disgusto. Y me dice, no Pablo, ya hicimos la paz. Qué bueno. Pero ya no lo vuelvas. Si, es cierto, ya no lo voy a volver a hacer. Pero como es muy olvidado. Es que a mí... A mí también me puso, será que ella hizo eso decía yo. Pero el tío ya sabía. Pero se le había olvidado a tío. ¿De qué? De que había cambiado el número. Me parece que no reaccionaste rápido en ese momento. Eso fue lo que pensé. ¿Qué fue papá? No. Yo soy doña. Yo soy doña Adele. Ah. Ah. La dejó que hablara mucho. No. No. Yo estoy echándole la manita. Le respondo. Sí, doña Adele. Cuando las personas no quieren hacer favor a uno, así dicen. Eso fue lo que vos le pusiste más y... Confirme todo. Yo lo que sí sabía es que se le había arruinado el teléfono. No sabía que le había cambiado de... ¿Cómo? De chip. Cambié el teléfono y cambié el chip. ¿Lo quemó de una vez? No lo quemé. Saber quién tiene ese número hoy. El ex. El ex. Sí. Pero como que se lo renovaron porque el segundo llegó. Me dice que contesten el número que usted le había dado. Pero ahí sí está feo, hijo, porque... Nosotros necesitamos llamar de aquí y suena apagado el teléfono todavía. Vaya. Tal vez ella tiene un número malo. No, ella no. No, ella no. Sí, papá. No, ella no.